La cosa se pone buena, volada, nada, se queda, ya llegaron las levitas para empezar la loquera. Que ustedes vamos a dar, no digas que no hay a solas, despeñate pa' atrás, no será de Sinaloa, la fama ya la tenemos, pa'l perico y pa' las morras. Ya que estamos en ambiente, que toquen duros corridos, que canten y niñan, me amejo para todos mis amigos, ayer ya lo que la hace, que suelen cuernos de chiños. Arriba el huevito, muy bien Y arriba los pinches, papás, cancilla, cancilla, cancilla Muy gato, muy cagada Hay lempreza en una amiga Es desculosa, cateca De la tierra prometida Me gusta los pilarrues Que se siente, que decida